alcatraz antes una prisión para los peores asesinos ahora un lugar de visita para los turistas en más de cien años sólo un hombre ha escapado de sus mudos y hoy ha regresado terror en alcatraz él sabe que detrás de esas rejas está el secreto de una fortuna pero debe descubrirlo soy rico soy rico debe protegerlo ¿qué hace aquí? conteste terror en alcatraz empezó con un reto una fiesta en alcatraz nadie sabía que estaban nadie sabía que él había vuelto y nadie podía imaginarse el final ¿quién es? te voy a matar está aquí y conoce hasta el último rincón hasta el último escondrijo alto ray es el protagonista de terror en alcatraz cuando la sangre fluye de la roca malvita y